De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando el lomo de mis lejanos recuerdos Y el volcó a la verdad En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul volado a primar De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando el lomo de mis lejanos recuerdos Y el volcó a la verdad En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul volado a primar Qué lindo es volver Amigar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de tramo El barquito de papel Mi cumbrada cubeta Te pide cartas Levantó a escuchar Levantó a escuchar La voz del rechuelo La voz del rechuelo La mirla que canta La copa florida de la reya Y la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con la nota de mi canta Que lindo es volver Al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de tramo Levantó al pueblo Mil campanitas Y cruzaron el cielo Con la nota de mi canta Y cruzaron el cielo Comente El marco de la realización El marco de la tristeza La luz del rechuelo La luz del rechuelo La luz del rechuelo La luz del rechuelo Gracias.